Vamos a reventarlo Se me cayó y no se reventó No sé cómo Lo puedo reventar Como yo quería Así que el cuchillo Voy a reventar El cuchillo Voy a reventarlo Vamos a poner el cuchillo Acá, chabonis Se te va a mojar todo Por el globo acá Y bueno Uy, qué pelotín Vamos a ver la experiencia ¡Épico! ¿Estás abierto? Uno Dos Tres Allá Esa pared No Que hijo de puta Me dejan grabando Aquel gordo Sarampión A este Dale ¡Vá a cagá! Dale Andate a cagá A ver Cuando ya te diga allá Uno Dos ¡Lanzalo! ¡No! ¡No! ¿No está la puta Que te parió Gordo asqueroso ¡No! ¡No!